Buena Sobre pique Vamos, estaba bien el sobre pique Más enfoque, más enfoque, pero estaba bien Dale, atenta 0 a 15 a 0 Buena Dale, dale Vale, eso sí, vamos, vamos Arriesga tú, tienes margen, vamos 20 a 0 Buena 40 a 0 Vamos, vamos, vamos Dale, no más Vamos, pensando en lo que haces, vamos Vale Vale, vamos ahora a 4-3 Vamos, vamos, vamos 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 Vamos